Trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se manifestaron afuera del edificio sede en la avenida José María Pino Suárez en el centro de la Ciudad de México. Es una manifestación solidaria con estos movimientos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. La manifestación duró 30 minutos, a decir de los trabajadores, para no interrumpir las actividades de la Suprema Corte de Justicia. Tenemos un compromiso con la sociedad mexicana. Regresamos nosotros a este, el máximo tribunal constitucional de nuestro país. Que iba la libertad, que iba la justicia. Es un desempeño judicial. Tras ratificar su apoyo a los trabajadores del Poder Judicial que están en paro, a las 9 de la mañana, los trabajadores ingresaron al recinto para iniciar sus actividades. Con Francisco Santana, Noticias Enemás.